Ya estamos de regreso y directo a, francamente, Kenia Velázquez, que hace varios días que no la vemos. Habíamos tenido demasiados candidatos, Kenia. Sí, fui víctima de la campaña electoral. Pero ya, silencio electoral el día de hoy, hablemos de otras cosas. Por favor. Pues mira, tenemos en el teléfono a Viridiana Bravo, que es coreógrafa. ¿Nos escuchas, Viridiana? Sí, fuerte y claro. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Viridiana? Buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Qué bueno, la invité para que nos platicara sobre una videodanza que produjo que se llama 2404, ¿sí es? Así es. Oye, bueno, primero platícanos, ¿qué es una videodanza? O sea, no solamente es una coreografía que se graba. Ajá. Pues mira, yo podría más bien como compartirte un poco lo que para mí es la videodanza. Creo que cada creador, cada director tiene su propia perspectiva del concepto. Para mí una videodanza tiene que ver con un cuerpo que puede ser acercado a una mirada espectadora y que finalmente es importante como justo ese trabajo de exploración de cuerpo, cómo es el cuerpo en el espacio, cómo es el cuerpo filmado, cuál es como la pregunta que hay alrededor de ese cuerpo que se está exponiendo. Y a partir de ello generar una dramaturgia y no, que pueda, pues eso, acercarse a un grupo espectador y entonces poder de alguna manera alimentar esta visión del cuerpo actual a partir de esta mirada, de estos referentes que cada espectador tiene. Yo lo puedo comparar un poco hasta con el cine, ¿no? Un actor que está en un close-up, por ejemplo, tiene una mayor proyección del gesto, de la mirada, del rostro y que es en un montaje escénico, no se puede tener ese acercamiento como un espectador. Es como una especie de clip, digamos, Viridiana, trabajado con una intención estética. Exactamente, es una visión estética distinta del cuerpo y es un acercamiento, es un clip justo. Y bueno, aquí tienes que asociarte con más artistas. Sabemos que uno de ellos es Javier Lara, un joven músico leonés. Sí, en este proyecto sí se conjugaron diversas visiones, tuve un maestro asesor también que estuvo colaborando conmigo a la par y pues Javier Lara compuso la música original para este trabajo y pues muy contenta porque finalmente es un músico leonés, es volver a linkearme con la ciudad que de alguna manera me generó mis primeras herramientas de trabajo. Oye, Viridiana, 24-04, ¿por qué lo produjiste? ¿Va a participar en algunos festivales? O sea, ¿fue creado con alguna intención? Además de lo artístico, por supuesto. Claro, pues es bastante interesante el proceso que ha llevado el video danza, este pequeño corto, porque nació por una inquietud muy personal de querer elaborar y como comenzar a cuestionarme sobre el cuerpo actual y posteriormente al ser visto, pues hubo bastante motivación de manera externa y decir ¿por qué no lo metes a festivales? Es un trabajo que vale mucho la pena y se presentó, se estrenó, bueno, en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, posteriormente en el Centro Cultural Olindio Listli y pues ahora se nos fue ya a Buenos Aires, Argentina, participar en un festival justo de video danza y pues también se envió a Guadalajara, Jalisco, de la cual todavía estamos a esperar y se presentó también en un lugar que se llama Casa Normal, que es un centro alterno de arte aquí en la Ciudad de México y pues el recibimiento del trabajo ha sido bastante increíble y estamos muy contentos con eso. Viridiana, bueno, y aparte, por lo que sé, la video danza está basada en un texto de Jibrán, Jalil Jibrán. Así es, así es. ¿Cuál era tu intención de tomar estos versos? Pues mira, Jalil Jibrán es un autor que en lo personal es algo, tiene textos con los que yo me identifico mucho. El texto que está elegido es un texto que está extraído de una obra que habla sobre dar el pésame a personas que han perdido a alguien y este texto en particular me llamaba mucho la atención porque justo habla de una despedida, pero no una despedida del todo porque es volverte integral con un macro universo al cual pertenecemos y me llamaba mucho la atención cómo poder adaptarlo a algo mucho más contemporáneo, por llamarle así, y entonces la idea se estableció en una regadera. Oye Viridiana, tú estudiaste danza y has sido bailarina, pero en esta ocasión manejas las cámaras. ¿Cómo cambia esto tu perspectiva de las cosas? Tú, la idea de dirección, de edición es tuya y aparte tienes un bailarín. Así es, pues es bastante interesante porque me permitió poder explorar el cuerpo a partir de mi propio cuerpo, es decir, que poderme colocar detrás de una cámara como un ojo casi casi voyer, donde yo pudiera poder establecer una especie de link como muy preciso, como muy estrecho con el bailarín que está expuesto y sin invadir o transgredir su propio espacio. ¿Cómo poder mirar ese cuerpo que está tomando en la dramaturgia del video danza una decisión que tiene que ver con una despedida o con una reintegración a este macro universo del que hablaba Kariel Gibran? Entonces, fue una aventura bastante interesante porque además es un plano-secuencia que parece sencillo, pero nos costó un poco de trabajo. Bueno, me parece muy interesante porque que tú tomes al bailarín sabiendo tú de danza es una mirada diferente a que lo hiciera un director de cine con otra óptica o una gente que no tuviera los conocimientos que tienes del arte, de la danza, ¿no? Exactamente, sí, es una mirada diferente. Viridiana, bueno, ¿planeas presentarlo en algún otro lugar? Quizá acá regresar a León con él. Pues, a mí me gustaría mucho presentarlo en León, claro que sí. O sea, yo creo que uno de mis propósitos ahora que estoy concluyendo una etapa importante es poder regresar a la ciudad de León, Guanajuato, poder compartir con mis colegas, con el público de León, pues ahora sí que con quien se deje, un poco del trabajo y de estas preguntas que yo me hago actualmente sobre el quehacer dancístico, el quehacer escénico, pero sobre todo, pues, las preguntas que a veces uno se tiene como persona que habita en un mundo rodeado de diferentes contextos y problemáticas. Ya vimos algunas de las imágenes, lo que no hemos escuchado es la música de Javier Lara y además no llegó para acompañarnos aquí en la entrevista y ver también el punto de vista de él sobre la música viridiana. Será otro día que lo platiquemos. Pues cuando venga a presentarlo acá. Muy bien, sí, sí, sí. ¿Cómo te ha ido en estas participaciones en festivales? Pues, como te decía en la Olin y Olistli, fue bastante importante como este intercambio. En la Escuela Nacional de Danza, pues, ha sido un proyecto bastante bien recibido. Ahorita en Buenos Aires, pues, estamos todavía esperando la fecha de presentación y, pues, en Guadalajara, pues, estamos a la expectativa de qué sucederá. Y, pues, ahorita también estamos, pues, trabajando en algunos proyectos escénicos en donde podemos encontrar algunos espacios también de presentación, como en Casa Normal, el Puerto Clandestino de Arte. Y entonces, también la respuesta fue bastante gratificante. Y ahí compartimos, ahora sí que dividimos nuestra presentación en dos partes, que fue la presentación del video danza y la presentación de un trabajo de intervención arquitectónica que llevaba por nombre 3.3,3. Pues, trabajando también, terminando proceso de graduación en la Escuela Nacional y, pues, muy contenta con todo lo que viene. Pues, mucho éxito y que esto siga creciendo. Y, además, esperamos ver próximos trabajos tuyos ya en vertientes diferentes, ¿no? Esta combinación de diferentes discursos estéticos. Así es, pues, yo también espero ya pronto podérselos compartir. Estamos en la preproducción de un nuevo video danza, que es ahora como la segunda parte de este 24.04. Y, pues, esperando poderlo llevar a la ciudad de León. Gracias, un gusto platicar contigo. Nos despedimos de ti, también, Kenia Velasquez. Gracias. Muchísimas gracias por todo y, pues, un saludo a toda la ciudad de León, Guanajuato, mis colegas, al público. Y, pues, esperemos vernos pronto por allá. Muchas gracias. Acá estaremos atentos. Gracias, hasta luego. Bueno, voy a continuar. Mañana nos vemos por aquí. Hasta mañana. Bueno, tenemos más entrevistas. Regreso.